Hola, hola, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Viajando por Radio, aquí en Ecomedios AM1220. Qué lindo es poder regresar a este estudio mayor de Ecomedios, de aquí del Multimedios, en el que hace tantos años estamos. Y por supuesto, compartir con todos ustedes nuestro programa en el día de hoy. Estamos transmitiendo en vivo, para los que nos ven, a través de Viajando por Radio en Instagram. Ahí también estamos en Instagram. Estamos en esa cámara que me está tomando en www.ecomedios.com y por supuesto, vamos a conectarnos, vamos a charlar, vamos a hablar de muchas de las cosas que vamos a hacer durante este año 2023. Hoy comienza la nueva temporada de nuestro programa, ya más de 25 años en el aire. Y por supuesto, a compartir con todos ustedes lo que vamos a vivir en estos próximos programas, que seguramente vamos a estar desde cualquier parte, porque viajar es compartir tu voz en el camino. Y allí en el camino seguramente está Tomy Sánchez, nuestro compañero, y la señora Alejandra Sigliano. A ver a quién veo primero, a los dos. No, a Tomy. ¿Cómo anda, Tomy? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Alberto? Muy, pero muy buenas tardes. Verá que atrás mío tengo un poquito de bosque. Algo de lo que estuvimos mostrando hace un rato, nada más, en el Instagram, arroba viajando X radio, donde pueden mirar un poquito en el bosque encantado, en el que nos encontramos, que en realidad no es un bosque, sino es una playa. Una playa. Está en la playa. Y mire, a mí me hizo venir aquí el Estudio Central, en este primer programa. ¿Sabe el calor que hace acá en la Ciudad de Buenos Aires? Lo veo ahí en remerita corta. El próximo estamos ahí, el próximo estamos en los estudios de comedios. Y bueno, el que va a tener que salir soy yo. Pero estuvo en un montón de lugares. Ahora está Costa Esmeralda, ¿no? Estamos, sí, en Costa Esmeralda, aquí en el Partido de la Costa, aunque estamos más cerca de Pinamar que de otra cosa. Claro. Sigue siendo el Partido de la Costa. Es justo el límite en el cual se transforma el Partido de la Costa. Hacés un poquito de kilómetros para el lado de Pinamar y ya estás en el Partido de Pinamar. ¿Y cómo está el momento hoy? Hoy es un día espectacular allí también. ¿Cómo está? Hay gente, pleno febrero, mucha gente también en toda la zona, en Pinamar, y en Costa Esmeralda también. Te digo, Alberto, que febrero es un mes más tranquilo para venir, para la gente que busca tranquilidad. Tal vez se encuentre un poco más de tranquilidad de lo que fue enero, que yo no estuve acá, pero me estuvieron contando muchos de los comerciantes que en enero Costa Esmeralda explotó, casi que no dio abasto, porque recordemos que es un lugar que está creciendo de a poco, todavía tiene algunas miles de casas nada más. Y tal vez a veces necesita más infraestructura, que es lo que están haciendo, están construyendo y demás, pero bueno, muchas veces no da abasto. Pero en este momento te digo que está más tranquilo de gente, aunque los estacionamientos están llenos, las playas con este día espectacular que estamos teniendo, 26 grados, un sol totalmente despejado, ideal para meterse en el mar. Bueno, deben estar las playas al tope. Bueno, lo hice trabajar, la próxima tiene que ser desde la playa. A la gente que nos está viendo a través de, en vivo, de la transmisión que estamos haciendo en Instagram, por Instagram, en Viajando X Radio, a Gino Liemito, lo saludamos desde acá, que nos está Nacho, XG también, que nos están viendo a través de la transmisión que hacemos en vivo de nuestro Instagram. Podemos dar todas las líneas de comunicación, Tommy. Por supuesto, Alberto, es todo muy simple, nos encuentran con el mismo nombre, Viajando X Radio. Así nos encuentran en nuestro YouTube, así nos encuentran en nuestro Instagram, y por supuesto pueden, como vos decías, mirarnos en vivo con imagen y sonido, para los que estén escuchando hora M1220, si van a www.ecomedios.com, nos encuentran. Cuando miro para allá, ve que hago así, doy vuelta la cabeza, los que nos están mirando a través de, Viajando por Radio en Instagram, a Sánchez Mateo, 778, también le agradecemos. ¿La señora Alejandra Sigliano está en línea? Sí, a ver, ¿dónde anda Alejandra? Buenas tardes. Claro, claro, claro que estoy. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Un verano, un enero, estuvimos hasta diciembre, digamos aquí hasta fines de diciembre, haciendo nuestro programa, y un enero que nos llevó a distintos lugares del país, estuvimos con la señora Alejandra Sigliano recorriendo algunos lugares, también le vamos a contar algunas vicisitudes que tuvimos en el camino, lamentablemente, pero vio que uno aprende de los errores y aprende de tratar de no meter la pata donde no corresponde, porque a veces uno se lastima, ese tipo de cosas suceden a veces, y recorrimos con la señora Alejandra Sigliano San Luis, parte de San Luis, parte de Mendoza, San Luis muy lindo, estuvimos viendo el Cabildo, ¿usted sabe que hay un Cabildo? Estuvimos, estuvimos en la punta. A los que no conocen San Luis, le tenemos que contar que en San Luis Capital hay un Cabildo hecho en el medio de la nada, en el medio de la ruta, básicamente, el Cabildo de 1810, con todos los arcos. Nosotros acá en Buenos Aires tenemos el Cabildo con cuatro arcos, nada más. Bueno, el Cabildo de 1810 lo tenemos ahí en una foto que... Este, por ejemplo, es lo que estamos viendo a través de... Esa es la Recova. La Recova, lo que existía en la Plaza de Mayo, 1810, donde ahora está la Pirámide de Mayo, estaba la Recova, que era el viejo, básicamente, el viejo mercado de frutas, el mercado central que hoy existe, bueno, era el del 1810, la Recova. Y en otra de las... Y recordemos que es la Recova, es una réplica de la Recova de 1810, pero adentro hay un hotel, cinco estrellas, maravilloso, porque, bueno, en un principio parecía ser, hace unos años, cuando se construyó, un monumento, un homenaje, pero, bueno, hoy por hoy, se transformó en un negocio interesante. Bueno, y también tenemos fotos de... del Cabildo ahí con unos amigos viajeros que estuvieron con nosotros, y también tenemos fotos... ¿Sabes de qué? Me saqué una foto en el hospital, Alejandra, en el hospital de... Tremendo, en la ciudad de... Ahí en la ciudad de Salud. A los que nos están viendo a través de Ecomedios.com, miren lo que es el hospital central de... Tremendo. Es tremendo, es tremendo. Hay cosas que en San Luis no se pueden creer, edificios que no se pueden creer, que son como de otro mundo, ¿no? Así que, bueno, estuvimos allí en San Luis. Y también estuvimos en otro lugar muy lindo. Sí, lo escucho, Tommy, dígame. ¿Es cierto lo del Wi-Fi en San Luis? ¿Wi-Fi en todos lados? Sí. Sí, en algunos lugares... En Potrero de los Funes, la verdad, Alberto recién hacía referencia a uno, de que uno a veces, perdón, comete errores y se lastima la pierna por hacer un mal movimiento. Sí, por tratar de salvar a la perra, ¿eh? Claro, bueno. Detalle... Detalle es que me llevó varios... Perdóneme, me llevó varios días de recuperación, ¿eh? Yo fui a la farmacia y quise pagar, quería pagar con, bueno, con Mercado Pago. Y no me entraba mi 4G. Y el chico me dijo, no, no, pero acá entra la red, que es pública y yo, que es para todas... O sea, en Potrero de los Funes funcionaba perfecto. No tuvimos oportunidad de probarlo en San Luis Capital, porque nos quedamos poco. Porque, bueno, íbamos camino a Potrero de los Funes, que es un lugar muy lindo. Otro de los lugares muy lindo. Muy lindo. Muy bello. También estuvimos paseando por... Va, paseando. Estuvimos tratando de generar contenidos también en Mendoza. La semana que viene vamos a ver... Previo, perdón, pasamos por las Termas de San Jerónimo. Como un lugar para recordar, para tener en cuenta, porque uno no sabe que allí está... Al menos yo no lo sabía. Las Termas de San Jerónimo son hermosas, son muy lindas. Es un lugar muy lindo para descansar el lugar, el pueblo y las Termas. Bien. Y también estuvimos, como le decía, en un lugar muy lindo, en Mendoza, que es en San Rafael. Allí está la Bodega Bianchi. Estuvimos charlando con la gente de la Bodega Bianchi. La semana que viene, ahí está, la foto de la bodega donde estuvimos. La semana que viene vamos a tener una nota con una de las referentes de este lugar, que es un lugar de interpretación de los vinos, un lugar para recorrer los viñedos, un lugar que estaba lleno de gente, realmente no tenían lugar. Nos atendieron muy, pero muy bien allí y nos tomamos un vinito muy, pero muy rico. Por supuesto, después no manejamos, ¿no? Pero muy, pero muy rico. Y si te parece, le preguntamos a Tommy, ahí tenemos, esa foto, ¿sabe dónde es? Ahí en Mendoza, en el Cañón de la Tuel. Otro de los lugares espectaculares, ¿no, Alejandra? Mágico, 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 divino. La verdad que hermoso. Bueno, Mendoza tiene, no la recorrimos toda, ni mucho menos, apenas un poquito. Pero San Rafael tiene bellezas naturales alrededor muy lindas, muy, muy, muy lindos. Estuvimos en el dique Los Reyunos, en este caso recorriendo el Cañón de la Tuel, a pesar de que la gran mayoría, le diría, de la gente que uno se encuentra, te dice, no, pero no te metas, que el camino hasta Valle Grande es muy complicado. No, anímense, porque la verdad que es imperdible. O sea, si estás ahí, si estás en San Rafael, andar, recorrer el Cañón de la Tuel. Bueno, en un rato les vamos a contar, después de la vuelta, cuando volvimos, de todo lo que nos pasó. Porque entre medio de todo ese viaje, el COVID nos afectó. Así que estuvimos también aislados, lamentablemente. Tomi, yo sé que lo vi comer un sándwich impresionante, mientras que, bueno, vamos saludando a la gente que está conectada en el Instagram, a Viviendo los Caminos, los saludamos. También a Bocha 15, también los saludamos. Desde acá, si nos escuchan, estamos también en vivo en www.comedios.com y en AM1220. Bueno, Tomi, a ver, cuénteme lo del sándwich, lo del sándwich en la Ruta 2. Te cuento, Alberto, porque tal vez nosotros, los argentinos, lo damos un poco por sentado, ¿no? Esta que hemos llamado, en decir, ruta gastronómica, porque nuestras rutas, nuestros caminos, nuestras autopistas, las autovías, como quieras llamarle, sea camino de tierra, o sea, camino de asfalto con doble mano, tienen la particularidad de que uno va andando por el camino y de repente, en el medio de la nada, se topa con puestitos, con productos regionales, que te venden un sanguchito, con algún producto de ahí, de por ahí cerca, con algunas parrillas, con gente que vende loro, gente que vende monos, bueno, el lugar por donde estés, en nuestro inmenso país que tenemos, vas a encontrar cosas, animales, productos regionales, algunos que son legales, otros no tanto, pero nosotros andando por la conocidísima y transitadísima, en estos meses del año, ruta 2, que todos muy bien conocemos lo que hemos ido alguna vez a la costa, pasamos por un pueblo que está allí, casi cuando termina la ruta 2, que se llama Lezama, y allí en Lezama, al lado... No, que pasa por el medio, pasa por el medio de la ruta 2, Lezama, siempre pasó por el medio de la ruta 2, ¿eh? Exactamente, bueno, así pegadito, hay un puesto, un puestito sanguchero. Está como medio escondido, está como medio escondido el puestito, se llama La Matera. La Matera, tiene una sombrita ahí, es ideal para parar a tomarse unos mates, y si andás con hambre, y es la hora del almuerzo, te recomiendo que pares en La Matera, no para tomarte unos mates, sino para comerte y clavarte un buen sándwich, que hacen ahí en La Matera, con productos bien regionales, el sándwich es literal así. Así es, así de grande, usted se imagina, ¿no? Por radio que nos está escuchando, así de grande. Sí, 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 es para que, con un sándwich comen dos, con eso le digo todo, una mitad para cada uno, y a seguir viaje, y si se quieren comprar dos, y que le quede para la cena de la noche, también, ¿por qué no? Porque la verdad que tienen de todos los gustos, y en un videíto que armé, que si lo tiene Javi por ahí, lo podemos pasar, les puedo mostrar de qué se trataran estos sándwiches, y bueno, la pinta que tenían, usted con sus ojos me dirá. Hola, nos venimos viajando por radio, estamos en la ruta, justamente la ruta 2, la ruta que va hacia la costa argentina, para parar, en el medio del viaje, a almorzar algo, eso es lo que hicimos, una parada técnica, en este lugar que ven ahí, el cartelito, la matera, que es un gran lugar, para parar, y comer algo, en el medio de la ruta, de camino, a nuestro destino. Eso es algo muy común, aquí en Argentina, vemos muchos lugares para comer, puestitos, parrillas, algo no tan común en otros países, por supuesto, están en las estaciones de servicio, que también tienen para comer, pero estos lugares, de los que te hablaba, tienen productos regionales, bien caceditos, y la matera, tiene estos sándwiches, que son tremendos, en este caso, estamos comiendo este, que tiene matambre, lechuga, crema de choclo, y también un poquito de queso, como siempre, así que seguimos comiendo, y les cuento que están tremendos, son gigantes, con uno de estos, ya, que queda para que coman dos personas, miren lo que es, este otro sándwich, que probamos, no se los iba a mostrar, pero estaba tan bueno, que se los tengo que mostrar, tiene lechuga, tiene unos morrones agridulces, que están tremendos, un queso de cabra, jamón crudo, que está espectacular, así que, y unas aceitunitas verdes, también, como para coronar, con este pancito espectacular, un pebete, que ni te das cuenta, de que es un pebete, tan blandito, que se come solo, bueno, se come solo, se come solo, es impresionante, a la gente que nos vio, a ver, como se lo podemos describir, era un sándwich gigantesco, realmente, impresionante, pero, lo podés volver a ver, donde Tommy, todo este video, bueno, lo pueden encontrar, y todas las redes sociales, las pueden encontrar, en nuestro Instagram, arroba viajando x radio, y también está subido, a nuestro canal de YouTube, se va a subir, en unas horitas nada más, así, en viajando x radio, también, en YouTube, para que nos sigan, y denle a la campanita, no se olviden, de seguirnos, que nos ayudan muchísimo, dándole a suscribir, bueno, y acá la tenemos a la amiga, a ver, en Instagram, en vivo, Adriana Frenkiel, un beso Adri, le mandamos desde aquí, me pone, hola amiguito, acá estoy, este, en vivo y en directo, le mandamos, un beso a Adriana también, bueno, Alejandra, la tengo por ahí, este, pero antes, aquí, 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 ahí la tengo, ahí la tengo por acá, bien, perfecto, pero antes, si le parece, antes de, de ir al primer corte, este, del programa, del día de hoy, quiero contarles que, que la gente de OMINT, nos dice que, viví un verano diferente con OMINT, si sos socio, o socia disfrutá de los mejores balnearios, y actividades con beneficios exclusivos, en Villa Carlos Paz, en la playa Paradores, accede a una sombrilla, y dos camastros, sin cargo, y en Secret Beach, aprovecha el 50% de descuento, en entrada al balneario, para acceder a todos los beneficios, presentá tu credencial plástica, o Smart Car, si necesitas más información, ingresando en las redes sociales, o en la web del grupo OMINT, que también, nos habla de OMINT Assistance, que nos cuida, mientras vos viajás tranquilo, en el momento que estamos todos viajando, en este verano 2023. Por eso, durante todo el mes de febrero, aprovechá los descuentos que tiene para vos, accedé a un 40% de descuento, y tres cuotas, sin interés, en coberturas seleccionadas, que incluyen, médicos online, en todos los destinos, flexibilidad para modificar fechas de vouchers, y coberturas por COVID. Además, si tu destino es en Uruguay, accedé a coberturas exclusivas. Para más información, ingresá en la web, o en las redes sociales de OMINT Assistance, que allí te van a dar toda, pero toda la información. Bueno, muy bien. Seguimos con la señora Alejandra Sigliano, en este último tramo de la primera media hora, de este regreso aquí a Ecomedios, y a nuestro programa, en este horario central que siempre hemos tenido, y que ahora retomamos nuevamente. Yo le iba a decir al comienzo, que la verdad, realmente celebro, este nuevo comienzo, porque, son 22 años casi, señor Pérez, entre un programa, el otro, una emisora, otra, la temporada número 22. Escúcheme, Alejandra, me está diciendo viejo, no, me está diciendo que tengo trayectoria. Lo que yo le estaba diciendo, lo que yo le estaba diciendo a los televidentes, que nos miran a través de Instagram, en un videíto que hice minutos antes de salir, a Viajeros por Colombia, le mandamos también saludos, que nos están viendo, que la señora Alejandra Sigliano viene con una renovación de unirse para dentro del próximo mes. Muy poquito, si todo va bien. Muy impresionante, ¿no? Sí, estoy muy contenta, se viene una renovación del sitio, era ahora ya, porque, bueno, cambió mucho toda la tecnología, mucho la manera de comunicarnos, nada, ayer estaba haciendo, si les interesa, les cuento, estaba haciendo medio como una limpieza de categorías dentro de las páginas, y empecé a ver publicaciones del año 2009, del año 2008, digo, mucha historia, ¿no? Dentro de un sitio web, donde uno va cargando, va haciendo entrevistas, va encontrándose con un montón de gente, y de repente los va encontrando ahí como archivados, y tratando, no de reflotarlos, porque son cosas que obviamente quedaron viejas, pero digo, mucha historia, y es hora de renovarse. No, pero no es que, a veces no, a veces no es que quedan viejas, sino que quedan guardadas, y son noticias históricas, que también uno puede ir a reflotar, a ver qué pasó en tal momento, en tal lugar. Bueno, Ale, si te parece, nos reencontramos el próximo jueves, a las 4 de la tarde. ¿Cómo no? ¿Le parece bien? ¿Cómo no? Me está echando fli, ¿eh? No, no le estoy, ¿quiere quedarse? Tengo algo para decirle, porque en realidad, quería hablar con usted sobre la vuelta que hicimos, sobre Viedma y Carmen de Patagones, que son dos lugares muy interesantes para conocer, y que no conocíamos, y que mucha gente no conoce, porque mucha gente que va al sur, agarra directamente por La Pampa, y no va por ese lugar que nos encantó. Mucha gente, mucha gente como nosotros, que vamos tantas veces, y es la primera vez que pasamos por Viedma, y por Carmen de Patagones, después de haber ido, bueno, por una cuestión afectiva, un montón de veces, a Puerto Madryn, y les recomendamos también el balneario El Cóndor, que es un balneario hermoso, muy cerquita ahí de Carmen de Patagones, y de Viedma, y estuvimos también en un puente histórico, en Carmen de Patagones, no sé si tenemos por ahí la foto del puente, ese puente que se hizo en el año 30 y, ¿vale? 36. 36. me hizo acordar mucho al puente de, del puente de La Noria, ¿viste el puente de La Noria? ¡Ay, qué linda foto! No la había visto esa foto. La gente que nos ve a través de Ecomedios.com, ahí está la foto del puente histórico, estaba cerrado por un tema, es un puente ferro carretero, porque pasa el ferrocarril por el puente, pero también pasan autos, cuando pasa el ferrocarril, se corta el puente para los autos, y lo estaban reparando. El puente histórico que cruzaba el río entre Viedma y Carmen de Patagones. Después hay un puente nuevo, ¿no? por el cual pudimos cruzar, si no, no estaríamos acá. Así que, un lugar, un lugar muy interesante para recorrer, ¿no? Ese, ese lugar, tanto de un lado como del otro, la costanera de un lado y del otro, ¿no, Ale? Claro, hermosísimo, hermosísimo, las dos costaneras, tanto la de Viedma como la de Carmen de Patagones, son distintas, la de Viedma es como más moderna, la de Carmen de Patagones un poco, no sé si no moderna, pero bueno, diferente, pero son los dos lugares muy lindos, de hecho, el Niandú Móvil estuvo aparcado, en la costanera de Carmen de Patagones. Hablando del Niandú Móvil, Alejandra, nos saludan los nonos viajeros, a través de Instagram, y el Niandú Móvil, gracias a Tomy Sánchez, Tomy, usted estuvo, esto es un equipo. Sí, yo los escuchaba, los escuchaba Alberto recién, contar todos los lugares por los que anduvieron, del sur, en San Luis, en Mendoza, y pensaba, habría que hacer un cuenta kilómetros del Niandú Móvil, ¿no? ¿Hasta ahora? ¿Quiere que le diga? ¿Quiere que le diga desde que salimos de Buenos Aires, hasta ahora? 4.000. Uf, y también habría que hacer una aplicación, que siga, y que vaya mostrando el camino del Niandú Móvil, así con las patas del Niandú, ¿vio? ¿Cómo va recorriendo todo? Bueno, ahí se lo dejo, se lo dejo como tarea para el hogar, ya que usted está ahí, tranquilo, en Costa Esmeralda, usted me dijo que estaba ahí, tranquilo, yo, bueno, ¿eh? Tarea para el hogar, ¿le parece bien? Vamos a pensar, vamos a pensar, tal vez algo se puede hacer con la aplicación de la letra G, ¿vio? Que todos conocemos, los mapas de la letra G, bueno, tal vez algo... Sí, y también están todos como locos con el chat GPT, ¿sabe algo usted de eso, del chat GPT? Sí, lo he usado, lo he usado, le cuento que lo usé para, yo estoy haciendo un curso de programación, le cuento a la gente, una intimidad, algo de la vida personal de uno que no le gusta hablar, pero bueno, lo ventilamos, no hay problema. No hay ningún problema, por eso va a ser todo ese seguimiento que dijo recién. Claro, va a ser la app del Niandú Móvil, y bueno, haciendo este curso de programación, había un momento que no podía, no podía, no había manera de que logre destrabar un ejercicio que tenía que hacer, y le pedí ayuda a la aplicación esta, y es increíble, porque puse el código de lo que estaba haciendo, y la aplicación, al segundo me tiró todo el código, lo que tenía que arreglar, lo que tenía que corregir, por qué, bueno, y vos le podés preguntar cualquier cosa, no solamente cuestiones de programación, si no le podés preguntar, no sé, ¿dónde queda Viedma? Y la aplicación te lo responde, es increíble la inteligencia artificial. No sé de qué me meta, pero no sé de qué están hablando. Bueno, ¿por qué no hacemos una prueba en vivo, Tommy, y le mostramos a Alejandra cómo se puede, qué es lo que, cómo funciona eso, si le parece, ¿no? Pues está todo el mundo hablando del chat, ¿cómo se llama este chat? Chat GPT, así se llama. Che, los nonos viajeros nos dicen, nosotros conocemos la caleta de los loros, Alejandra, los loros barranqueros, que están ahí, divina, pegaditos en ese lugar que se llama El Cóndor, ¿no? Un lugar donde... Nosotros no pudimos verlos, porque llegamos con la marea muy alta, y cuando bajara la marea, iba a ser como muy de noche y demás. Pero lo vimos volar, lo vimos volar. Llegar, claro, llegar un día medio raro para verlos, pero no faltar oportunidad. Bueno, son las 4 de la tarde, 31 minutos, Javier nos pone en el aire, como siempre, Javier Martínez, el gran hombre, el dedos de oro, le decimos nosotros acá, vamos al corte de las 4 y media, este, vamos a vender también, y regresamos para compartir nuestro Viajando por Radio, vamos. Me anoté un codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera, me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar, tu sueño puede ser tu realidad. Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra educación. Buenos Aires, ciudad. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud, no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina, prepaga www.sssalud.gov.ar, 0800-222-272583, registro nacional de entidades de medicina, prepaga número 1.336. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras, en un FIS vamos a cuidarte, en un FIS venís a encontrarte. Me noté en un codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera, me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra educación. Buenos Aires, ciudad. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso, ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café, son tan ilimitadas como tu imaginación. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora, podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Las 4 de la tarde, 34 minutos. Sí, señores. 4 de la tarde. 35 ya y estamos aquí en Ecomedios AM1220 en www.ecomedios.com Y, por supuesto, si querés mandarnos un mensajito, lo podés hacer a través de nuestro canal de Instagram, Viajando X Radio. Nos podés ver en el canal de YouTube, Viajando X Radio, porque esto va a estar subido seguramente. Y también subido a las redes sociales de ecomedios.com, por supuesto. Y en Fónica News, en pocos días más, también lo vas a poder ver y escuchar. Lo tengo a Tommy allá en la costa atlántica. Lo veo ahí. Qué linda imagen, Tommy, que tiene usted ahí atrás. ¿Cómo quisiera estar en esa playa? Bueno, le cuento, Alberto, que esta playa en la que estamos, que parece un bosque, es una particularidad, algo que damos por sentado mucho los argentinos, que hemos viajado para estos lados. Pero no es tan común tener en un mismo lugar bosque y tener playa también, y tener mar. Todo en un mismo lugarcito. Ayer, por ejemplo, estuvimos en Cariló, estuvimos cenando allí en un restaurante italiano muy bueno que hay allí, histórico. Y la verdad que lo que hay en Cariló es una cosa impresionante. Yo miraba el lugar donde estaba. Está en medio de dunas, pero rodeado de pinos, de árboles gigantescos que tienen años y años. Cariló leía un poco sobre su historia. Es un lugar que tiene origen en el año 1920, gracias a Héctor Manuel Guerrero, que con 28 años de edad, mire, nada más que un año menos que yo, y ya mire la idea que había tenido, empezó a forestar esa zona de Médanos, que en su momento era la estancia Dos Montes. Era una zona de Médanos, algo similar a lo que vemos en otros lugares de la Plaza Argentina, sin tantos árboles. Bueno, parece que el hombre empezó a forestar y así es como se llegó al día de hoy a tener un lugar impresionante, por ejemplo, un lugar donde uno puede hacer caminatas entre los bosques, un lugar donde se habla mucho de que hay duendes. Esa leyenda. Le preguntamos a los oyentes si alguno vio algún duende en Cariló, que nos cuente. Claro, que nos cuente si vio algún duende en Cariló o en alguna otra playa de la zona, porque también hay una historia muy importante sobre la vida de Hesel, el famoso también, cómo fue que hizo unas plantaciones en esas dunas, porque eran dunas, de arena, y cómo el tipo, después de muchos años, logró hacer una ciudad como Hesel, como Villa Hesel, increíble. Bueno, hablando de viajar, de estar en contacto con la gente, con las empresas, porque, bueno, te conté que en la primera media hora, que la semana que viene vamos a tener una nota con la gente de la bodega Bianchi, nada más y nada menos. Pero, en el anticipo que hacíamos acá por Instagram, hoy, antes de comenzar el programa, le contaba a los oyentes que íbamos a hablar con una empresa argentina, con una empresa que se dedica a hacer, escuchá bien, heladeras de 12 bol, esas heladeras chiquititas, para embarcaciones y para motorhomes. Hice una nota con su dueño y la vamos a poner ahora en el aire. Seguimos en Viajando por Radio y nos vinimos a una fábrica aquí en Argentina, en la zona del oeste y que, bueno, una fábrica que hace heladeras, estoy con Roberto Aguilera, su dueño, heladeras para motorhome de 12 bol, especiales para poder viajar con frío. ¿No es así, Robert? Así es correcto, es correcto. Nosotros fabricamos, en realidad somos náuticos, fabricamos heladeras para náuticas. Todas nuestras heladeras son náuticas, son de alto rendimiento, los motores funcionan en movimiento sin ningún problema, no le afecta el movimiento, los saltos, no le afecta nada, ya que los veleros navegan con un ángulo de 30 grados. Entonces estos motores son aptos para ir en marcha en movimiento sin problema. Roberto, cuando comenzaste con esta idea de generar una empresa propia e investigar sobre el frío y sobre las heladeras que tienen 220 y 12 bol y esas diferencias, ¿cómo la pensaste? ¿Cómo la armaste? ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Bueno, esto fue un poco... Mi papá tenía un barco y renegábamos con la heladera. Y yo terminé la escuela a los 18 años y empecé a involucrarme en la refrigeración. O sea, ya llevo más de 40 años con esto. Y fue mucha prueba y error para lograr esta calidad de frío. Creo que en el mercado no tienen ninguna heladera de 12 bol tiene la calidad de frío nuestra. Tienen muchas modificaciones las heladeras. Si bien hoy en día nosotros tenemos fábrica, nosotros podemos fabricar la heladera de cero, pero hoy el costo no sería competitivo. Estaríamos a la altura de una Dometic que es para un grupo muy reducido. Y especialmente que se vende mucho en Europa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces nosotros optamos por arreglar con las terminales y comprar gabinetes y armar... Y armar lo importante que es la esencia de la heladera. Nosotros le ponemos el corazón náutico. Hacemos muchas reformas a la heladera para poder lograr los promedios nuestros de frío son 30 grados bajo cero. O sea, una heladera puesta al máximo le congela todo lo que está dentro. Heladeras dona. Y me gustaría también que le cuentes a los oyentes y a los televidentes qué otras cosas hacen aparte de dedicarse a las heladeras. Es decir, ¿brindan algún servicio más para los que tienen barcos, para los que tienen algún motorhome? Sí, nosotros hacíamos instalaciones en barcos. Pero, bueno, eso nos quita mucho tiempo, entonces estamos dejándolo de hacer eso. Lo que estamos trayendo hoy es calefacción diésel autónoma, calefacción diésel portátil, estamos trayendo paneles solares, termotanques suburban, batería, es más, ¿termotanques? Suburban. Contale al público. Son termotanques horizontales, son termotanques náuticos. Ajá. También son de alto rendimiento, muy poco consumo y ocupan muy poco espacio. Son horizontales y los traemos de Estados Unidos. Ajá. ¿Y qué más decías? Bueno, estamos haciendo, estamos instalando a pedido de los clientes paneles solares. Hoy estamos colocando los paneles solares para nuestros clientes. Estamos, inclusive, estamos instalando heladeras, cosa que no hacíamos. Ahora sí, estamos instalando heladeras para... ¿Hay algún secreto especial para instalar una heladera dentro de una embarcación o de un motorhome? Sí, 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 el secreto es la calidad de los cables. Hoy tenemos una calidad pésima en el mercado y usamos los cables sinífugos de cobre. Hay mucho cable de aluminio, de plástico, que corremos riesgo de que se prenda fuego. Claro, porque tienen que estar, tienen que ser cables gruesos que van desde la batería a la heladera para que enfríe, ¿no? Sí, correcto. No, correcto, correcto. La heladera va directamente a la batería, positivo y negativo a la batería, con el cable acorde a los metros entre la batería y la heladera. ¿Y esa batería se carga con el... Esa batería se puede cargar con paneles solares e inclusive las que traemos nosotros que son AGM las pueden cargar con el alternador. Ajá, bien, esa es la otra opción. En el caso de que tenga varios días de lluvia pueden prender el vehículo y cargarla con el propio alternador del vehículo. Es una fuente inagotable de 12 voltios. Roberto, veo que tenemos un montón de heladeras diferentes, distintos tamaños y todas son para este tipo de vehículos. ¿En qué... No te voy a preguntar los costos, porque los costos cambian todos los días, el tema del dólar, bueno, ya sabemos cómo es la Argentina de hoy, cómo es la Argentina de hoy, pero, ¿qué respuesta tenés de los clientes? Bueno, es óptima, es óptima, por eso estamos... No podemos lograr tener un stock. Es óptima por la calidad de la heladera. Una vez que prueban nuestra heladera las recomendaciones, ya casi no estamos haciendo propaganda, o sea, no estamos teniendo propaganda. Hemos sacado la propaganda de los grupos porque estamos al límite. Estás al límite que no... Estamos al límite, estamos al límite. Bueno, qué bueno que una empresa argentina con capitales argentinos pueda estar al límite de producción, ¿no? Sí, sí, hoy en día, bueno, yo como muchos que traemos elementos de afuera, estamos sufriendo la importación. Claro, sí. Hoy, antes que tardábamos en recibir una mercadería entre 60 y 90 días, hoy hasta un año. Claro, y eso... Tenemos que cubrirnos... Cambia el stock. Claro, estamos al límite con el stock de la mercadería. Es mucho, es mucha mercadería importada, es todo importado, desde el freón hasta el caño de cobre. Claro, sí, sí, para cualquier clase de la de... No teníamos caño de cobre, bueno, hoy casualmente estuvimos hablando con China para traer caño de cobre porque el mercado argentino está escaseando, así que estamos con otro problemita más, el cobre. Bueno, ¿te parece? Le decimos a los oyentes y a los televidentes redes sociales dónde poder ubicarlos, están aquí en General Rodríguez, cerca de General Rodríguez. Sí, estamos en General Rodríguez, está nuestra planta industrial, estamos a metro de la colectora del acceso este, y bueno... Es muy fácil de llegar, se los digo yo porque he venido hasta acá, muy fácil para llegar. Sí, es muy accesible el acceso. Y bueno, pueden visitar nuestra página, ahí tienen los números de contacto, www.dona.com.ar, ahí nos pueden encontrar, es una empresa familiar, trabajo con mis hijos, y los vamos a... Dona con doble N. Exactamente, Dona doble N. Doble N. Correcto. ¿Tiene algo que ver el nombre con algún familiar o algo? Sí, sí, es una... Nosotros teníamos otra empresa donde sacábamos las heladeras con otra marca, esto es mi nieta, mi nieta se llama Donata. Ah, qué lindo. Buenísimo. Bueno, Roberto, gracias por recibirme, por prestarme atención a todos estos temas que queremos difundir en nuestro programa, y especialmente cuando son empresas argentinas, mucho más todavía. No, gracias a vos por venir y... Nos debíamos esta charla y no se daba, pero bueno. ya veníamos, ya veníamos desde hace tiempo. Sí, lo que vale aclarar que tenemos 12... Queríamos llegar al fin del 22 con 20 modelos de heladera, pero no pudimos. Nos quedamos en 12 modelos por ahora. Queremos lograr 20 modelos para cubrir toda la necesidad del mercado. Tenemos desde 40 litros hasta 400 litros. En ese caso, estamos bastante, bastante cubiertos con muchas necesidades, pero queremos más. Gracias, Roberto. No, gracias a vos por visitarnos. Seguimos en Viajando por Radio. Me anoté un codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Igual que Judit, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra educación. Buenos Aires, ciudad. En OMINT cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT experiencia para lo que sigue. Superintendencia Servicios de Salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gov.ar 0800-2272583 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1.336 Las 4 de la tarde 48 minutos estamos aquí en Ecomedios AM 1220 en este primer programa de este ciclo 20-23 después de 22 años como decía Alejandra Sigliano hace un rato nada más con el señor Tomi Sánchez que allí lo tengo en la costa atlántica todo de estos bosques y no sé si tiene por ahí Javi un video que le mandé sobre bueno mostrando un poco este bosque playa que tenemos aquí muy cerquita de donde estamos si lo tiene por ahí Javi y lo ponemos al aire es genial si no te cuento otra cosa a ver a ver el bosque playa como es esto el bosque y la playa bueno este lo teníamos por ahí para compartir con todos pero bueno estamos bueno a ver ponelo bienvenidos a Viajando por Radio 2023 empezamos una nueva temporada de nuestro programa desde un bosque encantado tal vez no desde la costa argentina porque Argentina tiene eso no solamente tiene playa tiene mar sino que esos lugares también tienen bosque y de eso te voy a estar contando el día de hoy como viene la temporada playera en nuestra querida costa no te pierdas el programa que empieza ya 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 en un ratito nada más a las 4 de la tarde dale click a este link que está acá abajo y míralo en vivo vamos ahí está bueno lo estamos viendo en vivo claro lo estamos viendo en vivo en este momento quedó quedó desfasado Tomás pero bueno ahí en el bosque se veía a los que no miraban a través de comedios.com el bosque se veía es para para mostrar que no estamos mintiendo no 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 pero que no lo tape el bosque vio esas cosas que pasan ¿eh? bueno ¿sabes qué? le quiero mandar le quiero mandar un saludo a Daniel de Fonobus que me trajo hasta acá ¿eh? y ahora me dijo que me va a tocar irme de vuelta para la zona del oeste castelar así que le mando un le mando un abrazo dijo que iba a estar escuchando la radio ¿eh? también bueno ¿qué más tenemos para para ir cerrando nuestro programa del día de hoy? bueno también en esta ruta gastronómica que estuve haciendo camino a la costa anduve por la clásica Alberto tal vez pareciera ser toda una obviedad de esto que estoy diciendo del puestito en Lesama de las parrillas en Dolores que estuvimos recorriendo también pero si uno lo piensa con cabeza de extranjero que también un poco eso somos los viajeros extranjeros en nuestra propia tierra porque los viajeros hacemos eso hacemos turismo en Argentina entonces por ahí alguien que viene del sur no conoce o alguien que viene de afuera del exterior tampoco conoce y no es tan normal que uno encuentre camino a la costa encuentre una zona que esté repleta de parrillas todas al lado de la ruta y con algunos trapitos con personas que te están diciendo vení, vení estacioná vení a esta parrilla vení a esta otra cuando doblás en Dolores después del famoso puente de Dolores te diré que hay algunas parrillas ahí que están media floja de papeles algunas no pero algunas están media floja de papeles yo no sé en algunas no pararía ¿qué quiere que le diga? usted dice usted dice bueno pero mejor veamos el video pero no ¿usted le parece? veamos el video y que la gente vea con sus propios ojos que no es mentira esto que estamos diciendo a ver, no sé seguimos con esta ruta gastronómica de viajando por radio y les parecerá que estamos en una parrilla miren lo que es esa carne al asador pero no estamos en la ruta 2 todavía camino a la costa atlántica aquí en Argentina en esta ruta gastronómica que hemos llamado en decir ¿saben por qué? porque aquí donde nosotros estamos en esta parrilla el petete se encuentra en Dolores una parada clásica de la costa atlántica donde hay muchísimas parrillas verán allá otras todas parrillas que se ven por allá por allá más por allá atrás otras tantas más y bueno aquí hay mucha gente que viene a parar a comerse una buena parrillada y después seguir viaje algún sanguchito también por qué no de bondiola por qué no un matambre y por qué no una parrillada completa con choripán con morcilla y con todo aquí en la ruta gastronómica de Buenos Aires un clásico aquí la parada de parrillas de Dolores una parada obligatoria para muchos para otros no tanto porque comer mucho da sueño así que a seguir con la ruta y a seguir con nuestro viaje y a seguir con Viajando por Radio el petete el petete el petete la que fui a buscar también podría haber buscado otro nombre podría haber buscado otro justo el petete bueno pero por lo menos le dieron de comer gratis algo ahora está haciendo publicidad le dieron de comer gratis o no tuvo que poner ya que hablamos del petete le voy a decir tuvo que poner la tarasca es que había antes había frenado en la parada sanguchera en Lezama no me daba para comer dos veces era demasiado era demasiado bueno 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 está bien está bien bueno les contamos que por supuesto nos pueden seguir durante la semana ¿tiene alguna otra información de último momento así de de este del último del tintero sacarlo del tintero no no bueno que Messi se lesionó si hablamos de algo deportivo Messi te lesionó y está en duda si para el partido también una información de último momento está en duda para el partido ante el Bayern Múnich que van a estar jugando por la Champions League partido decisivo también está lesionado en Mbappé así que malas noticias para el Paris Saint Germain terminó parece con una molestia después del partido de ayer que perdió el PSG y se quedó afuera de la Copa de Francia contra el Marsella así que parece que Messi padece justamente una pequeña lesión que por lo menos lo va a marginal del próximo partido contra el Mónaco veremos contra el Bayern Múnich que van a estar jugando dentro dentro de muy pero muy poco será el próximo martes 14 de febrero así que esperemos que el astro argentino nuestro 10 nuestro capitán nuestro campeón del mundo se recupere que hace cosas geniales en los últimos dos partidos lo he visto en el PSG y hizo cosas geniales goles sin Neymar sin Mbappé y ganando los partidos y los chiquitos acá en la costa están como locos con Messi todos en la costa en la playa tienen o la camiseta de Messi o la del Divo Martínez una de dos y no te digo lo que viene ahora con el tema de las clases el problema que hay hoy con los costos que tienen los útiles escolares y especialmente las mochilas de Messi que están prácticamente agotadas todos los chicos quieren tener la mochila de Messi para llevar al cole así que otro de los temas ni que hablar de la camiseta nueva de la selección argentina con las tres estrellas claro esa hay que estar atento dándole refresh refresh todo el tiempo F5 F5 a ver si en una de esas se libera una mi novia consiguió una consiguió una tuvo suerte tuvo suerte pero tiene alguien ahí adentro que le va avisando ah bueno no alguien adentro de la empresa alguien por una aplicación vio esas cosas de la inteligencia artificial dígale que nos avise la próxima o le preguntamos al chat GPT que la semana que viene usted va a estar acá en el estudio la semana que viene si entonces lo vamos a hacer funcionar el chat GPT le vamos a preguntar que le parece me parece muy bien de hecho podemos conectar la compu compartir fantasia mira quien veo aún aún este a un patriota a un histórico de la radio el señor Gerardo Subirana que toma ahora los controles a las 5 de la tarde Gerardo maestro le pertenezco maestro lo quiero mucho Gerardo y por supuesto a Javier también pero Gerardo Subirana entró ahí con su cuerpito gentil a copar la parada y es que extraña viajando por radio y claro no se extraña en el horario anterior del año pasado claro no se extraña bueno recordamos las líneas de comunicación para comunicarse durante la semana por supuesto Alberto muy pero muy fácil para toda la gente para que nos encuentre como viajando x radio nos pueden encontrar en youtube en nuestro canal donde les decimos suscríbanse denle a la campanita denle un click nada más que nos ayudan muchísimo y además se van a entregar de todos los videos nuevos que vamos sacando en nuestro canal y de todo el viaje del ñandú móvil por qué rutas va a andar el ñandú móvil próximamente y además ¿sabe qué? le digo algo el ñandú móvil ya tiene instagram ah mire usted si es arroba ñandú no nandú porque la ñ no va nandú móvil y ya tiene en un en pocos días tuvo un montón de seguidores ¿eh? mire usted donde ahí hay un montón de otros ñandú móviles que andan por el país y por el mundo ahí puede ver imágenes de otros que viajan por el país y por el mundo en este caso es si tenés alguna imagen si vos viajás y nos querés mandar allí nos podés mandar nosotros la vamos a publicar porque es un lugar donde se van a ver los otros este ¿cómo es? vehículos claro vehículos que viajan por todos lados bueno nos encontramos la semana que viene Tommy dale por supuesto ya llega Martín Ciprés con Noticias Industriales Radio nosotros nos reencontramos aquí en el aire de Ecomedios el próximo jueves a las 4 de la tarde pásela lindo porque viajar es compartir tu voz en el camino chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.